Lo decíamos en un principio, peleaba por su vida y ganó la primera batalla. Estamos hablando de Jonathan, este chiquito de cuatro años que resultó herido con un balazo en la cabeza como consecuencia de una bala perdida después del clásico, cuando estaba jugando en el patio de su casa del barrio San Agustín II. Sorprendente es la evolución del estado de salud de esta criatura, lo dicen los propios médicos, el personal sanitario que lo atiende en el Alacia. Estuvo tan solo tres días internado en terapia intensiva y ahora logró pasar a una sala de cuidados intermedios. Faltan algunos días para saber si han quedado secuelas neurológicas o no después del ataque. La buena noticia es que el pequeño ya está en contacto con sus padres, quienes insisten en la teoría que fue víctima de una bala perdida. Los médicos del hospital Alacia describieron los avances del estado de salud del niño baleado en la cabeza, cuya evolución ha sido muy buena, según reconocen sorprendidos los mismos profesionales. Sumamente favorable, nosotros pensamos que muy probablemente iba a estar mucho más tiempo en asistencia respiratoria, le habíamos calculado una semana y bueno, únicamente estuvo tres, cuatro días. El paciente que estaba internado en terapia intensiva tuvo una muy buena evolución. Antes de ayer salió de asistencia respiratoria y en el día de ayer, bueno, podemos ver la noticia que salió de terapia intensiva. Realmente todavía está en observación, hay que esperar a ver cómo evoluciona su estado de conciencia, todavía no está totalmente repuesto y bueno, hay que ver si la herida dejó algún tipo de lesión. ¿Él se despertó? Él tiene apertura ocular, pero todavía tiene algunas drogas que podrían dificultarlo en estado de conciencia pleno. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Los pasos a seguir es el estímulo y esperar a ver cómo evoluciona el paciente en todos estos días. Ahora se espera que de a poco el pequeño termine de recuperar su estado de conciencia para poder evaluar de forma completa las posibles lesiones causadas por la bala y su cuadro de salud en general. ¿Por el momento no requeriría otra intervención quirúrgica? Por el momento no, solamente el seguimiento de la evolución. ¿El edad está acompañado por su familia? Sí, 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 exactamente. Ahora, en terapia intensiva, lamentablemente no tenemos internación conjunta, pero en el piso sí, en cuidados especiales y en sim, están en compañía de los padres. ¿Su papá insiste en que fue una bala perdida, que él fue víctima, como otros chicos, de una bala perdida en el barrio? Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos de cómo ha evolucionado.